Un joven desaparece en las calles de Charlotte No tenía sentido que ese chico hubiera desaparecido Tienes esa horrible sensación de vacío en el estómago Las únicas esperanzas de encontrarle se basan en un borroso vídeo de vigilancia y en las predicciones de una medium No creo que fuese un accidente Luego veremos el caso de dos hermanas que desaparecen de su casa de Pensacola en Florida Es el tipo de caso que hace surgir el miedo en el corazón de cualquier padre Una niña agonizante podría tener la clave para resolver el caso Me dijo que rezase y empezó a cortarme el cuello Todo esto a continuación en Sin Pistas Cada año en Estados Unidos puede haber hasta 100.000 casos abiertos de personas desaparecidas La inmensa mayoría de los casos son de mujeres y niños Y eso tiene una sencilla explicación Los hombres adultos no son presas fáciles Pero cuando desaparece un hombre joven se comprueba que toda regla tiene su excepción En 2006 Kyle Fleishman de 22 años se gradúa en la Universidad de Elon y comienza a hacer planes para ejercer su carrera de gestión empresarial Sus padres Dick y Barbara no pueden estar más orgullosos Era un chico maravilloso, muy maduro Fue nuestro primer hijo y le gustaba vivir con sus padres Por raro que parezca ¿Cómo era su relación con Kyle? Yo diría que de lo mejor Era una relación de tú a tú Íbamos a comer o a jugar al golf juntos Éramos como colegas todo el rato Tras su graduación Kyle vuelve a su hogar en Charlotte para entrar a trabajar en una empresa de contratación de personal médico y así estar con su familia Kyle también mantiene una apretada vida social Solía ser el alma de todas las fiestas el centro de atención alguien divertido pero cuando llegabas a conocerle más a fondo era capaz de quitarse la camisa para dártela La vida de Kyle Fleischman parece perfecta Pero en septiembre de 2007 se le diagnostica a su madre Barbara un cáncer de pecho Se enfrentó usted a una batalla personal por salvar su vida ¿Cómo lo sobrellevo? ¿Crees que es lo más grave que podía haberte pasado? Empiezas a pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Tan serio es esto? Todo ocurrió muy rápido Dick, ¿cómo recibió usted la noticia? Yo solo pensé que debía hacer lo que hiciese falta para tratarse cuanto antes y acudimos a los mejores especialistas que pudimos encontrar También Kyle, como hijo ejemplar hace cuanto puede por apoyar a su madre en esos momentos de crisis Aprovechaba su descanso del almuerzo para ir a comer con ella o para ir de compras con su madre así que aprovechaba cada minuto que podía para darle el apoyo que necesitaba y superar aquel bache El jueves 8 de noviembre no parece un día distinto Tras el trabajo, Kyle queda con unos amigos en casa de Daniel Scagneli Teníamos pensado ir a un concierto de Dane Cook Kyle fue quien nos hizo conocer a Dane Cook a toda la pandilla cuando estábamos en la universidad Cogen un taxi desde casa de Daniel para ir al estadio donde Kyle tiene planeado encontrarse con su madre y su hermana que también van a ir al concierto Por desgracia, sus planes no se cumplen Teníamos localidades separadas Él estaba sentado en otra parte del estadio así que pensábamos reunirnos antes para cenar pero nuestros planes no encajaron bien no conseguimos coincidir Tras el concierto, Kyle y sus amigos se dirigen a un bar cercano Kyle llama a su hermana para pedirle que ella y su madre también vayan allí Kyle dijo Oye, que estamos en el Buckhead Saloon, veníos y ella le dijo, es que ya casi estamos en casa y yo le dije, pásalo bien y eso fue todo Kyle y sus amigos pasan las siguientes horas tomando copas y bailando en el Buckhead Saloon Al poco de estar allí, Kyle entabla conversación con una joven Kyle era un chico bien parecido y no tenía ningún problema en cuanto a las damas por así decirlo Tras unas horas en el bar, sus amigos dan por terminada la noche pero Kyle prefiere quedarse allí un poco más Esa noche yo me marché como a las 12 y media y fue la última vez que vimos a Kyle 8 de la mañana del viernes Daniel Scagnelli sale a la puerta de su casa y ve que el coche de Kyle sigue aparcado delante de la suya Daniel sabe que Kyle debería estar ya en el trabajo Tuve la corazonada de que algo iba mal No era propio de Kyle dejar su coche sin decirle a nadie dónde estaba ni qué estaba pasando A lo largo del día, Daniel intenta varias veces ponerse en contacto con Kyle pero sus llamadas pasan directamente al buzón de voz A las 5 y media de la tarde, Daniel llama a la oficina de Kyle Descubrí que Kyle no había ido a trabajar ese día Allí no habían sabido de él, no les había llamado lo cual no era en absoluto propio de él Vi que debía llamar a emergencias La policía informa a Daniel de que tendrán que pasar 48 horas para que se inicie una investigación oficial Así que lo siguiente que hace Daniel es llamar a Dick Fleischman y contarle que su hijo no aparece por ningún lado Instintivamente supe que aquello no era buena señal No recordaba ninguna otra ocasión en que hubiese pasado 24 horas sin ponerse en contacto con nadie Recuerdo que a Dick le cambió la cara Pasó de decir, sí, quién es a parecer preocupado inmediatamente Tienes esa horrible sensación de vacío en el estómago Dick se alarma aún más cuando comprueba su teléfono móvil y ve que Kyle ha intentado ponerse en contacto con él a altas horas de la noche Kyle me llamó varias veces entre las 3 menos cuarto y las 3 y 25 de la madrugada y creo que probablemente no quiso dejar un mensaje porque necesitaba que le contestase de inmediato ¿Empezaron a sentir pánico? Supe instintivamente que había ocurrido algo muy serio Desafortunadamente tendrán que pasar casi dos días hasta que los detectives puedan iniciar una investigación oficial Dijeron que no abriría ningún caso hasta el lunes y era viernes por la noche Y nos dijeron, alguien les llamará el lunes Y Dick dijo, no pienso esperar Los amigos y familiares de Kyle deciden emprender su propia investigación Empiezan por preguntar en las cárceles y hospitales locales y creando una página en Facebook para hacer correr la voz de que Kyle ha desaparecido Esa noche no dormimos Estábamos conmocionados Bebimos café y seguimos adelante haciendo unos folletos para que la cosa no parase Dick Fleischman contrata también a un investigador privado para que les ayude en la búsqueda La primera reacción de un padre no suele ser ponerse enseguida en contacto con un investigador privado ¿Cómo supó usted que debía hacerlo? Me pareció que no podía esperar un par de días y que si Kyle estaba siendo retenido en algún sitio contra su voluntad teníamos que averiguarlo y estaba claro que eso no podíamos hacerlo solos El detective privado empieza por investigar en el último paradero conocido de Kyle el Buckhead Saloon Allí encuentra el primer rastro de Kyle su tarjeta de crédito y su chaqueta lo cual según el padre de Kyle parece explicar sus llamadas a altas horas de la madrugada No tenía su tarjeta de crédito así que no podía sacar dinero y basándonos en lo que sabemos solo llevaba encima 6 o 7 dólares y creo que estaba buscando cómo volver a casa Sabiendo que Kyle no podía haber ido lejos a pie sus amigos y familiares afinan en su búsqueda y se centran en la parte alta de Charlotte la zona donde se encuentra el Buckhead Saloon Empezamos a patear las calles yendo a los hospitales, a los albergues y llamamos a las puertas de las emisoras de los periódicos a todas las puertas recorrimos todo el lugar Gracias a la búsqueda masiva durante el fin de semana el caso de Kyle entra en los titulares de las noticias de la noche Había tantas dudas al respecto que resultaba raro no tenía sentido que ese chico hubiera desaparecido sencillamente se esfumó En Charlotte, una ciudad de Carolina del Norte Kyle Fleischman de 24 años sale de un bar de la zona alta de la ciudad y desaparece Tres días después sus únicos rastros son la chaqueta y la tarjeta de crédito que se dejó en el bar Conoces a tus hijos Sabes cuál es su personalidad lo que hacían y lo que no y Kyle nunca se habría ido a ningún sitio sin que supiéramos de él Los Fleischman creen que la desaparición de Kyle puede tener algo que ver con la joven a la que conoció en aquel bar Tuve que explicárselo Le dije Si se te acerca alguna joven atractiva en un bar y está solo fíjate en quién va con ella y comprueba que su novio o los amigos de su novio no estén por allí porque les podría molestar que ella te prestase atención El lunes por la mañana la policía de Charlotte se hace cargo del caso e inmediatamente empiezan a revisar las grabaciones del vídeo de vigilancia del bar Al cabo de unas horas localizan en la cinta a Kyle y a su nueva amistad femenina En el vídeo de vigilancia se ve a Kyle bailando con una joven en el bar ¿Sabe alguien quién es ella? La policía habló con ella y según la investigación policial ella no tuvo nada que ver La chica afirma que Kyle y ella salieron del Buckhead Saloon por separado El vídeo de vigilancia confirma que ella se fue a las 2 y 17 de la madrugada bastantes minutos antes que Kyle En el vídeo del bar se le ve saliendo solo marchándose del bar vestido con camisa de manga corta y vaqueros Después de salir del Buckhead Saloon una cámara de un muelle de carga en la acera contraria capta a Kyle caminando hacia una pizzería cercana ¿Qué se averiguó gracias al vídeo de seguridad en el que se ve a Kyle marcharse del bar? La policía estaba segura de que Kyle se dirigía a Fuel Pizza Lo había hecho otras veces como demuestran los movimientos de su tarjeta Los investigadores interrogan a varios empleados de la pizzería y estos confirman que Kyle pasó por allí poco después de salir del bar Lo que no pueden decir es qué pasó a continuación No sabemos cuánto tiempo se quedó en Fuel Pizza esa noche No sabemos cuánto tiempo estuvo fuera ni a dónde se fue después Y en estos momentos encontrar a Kyle es solo la mitad de la lucha a la que se enfrentan los Fleishman Dentro de 4 días Barbara ingresará en el hospital para someterse a una operación imprescindible en su batalla contra el cáncer de pecho Yo pensaba ¡Ay Dios! ¡Sí! ¡Tengo cita para operarme! ¡Claro que lo voy a hacer! ¡No puedo dejarlo! ¡He de hacerlo! ¡Una locura! Las desgracias nunca vienen solas Entonces, solo unas horas antes de la operación de Barbara se produce un avance en el caso Un taxista se presenta diciendo haberse encontrado con Kyle una hora después de que fuera visto en la pizzería Vio a alguien con el mismo aspecto de Kyle andando hacia el norte por la calle North Davidson a eso de las 3 y 20 o 3 y media de la mañana Si desde que se le vio en Full Pizza hubiera estado caminando le habría dado tiempo a llegar a esa zona Pero en el relato del taxista hay algo que no tiene sentido Kyle iba andando en dirección a un barrio de Charlotte con muy altos índices de criminalidad Una zona llena de droga y de todos los crímenes que uno pueda imaginar ¿Por qué iba Kyle a dirigirse a un barrio notoriamente conflictivo a las 3 de la mañana? Sus amigos y familiares creen que Kyle pudo haber estado algo debido Creo que seguramente se desorientó un poco y anduvo en la dirección equivocada A la mañana siguiente cientos de voluntarios se unen a la policía en una enorme operación de búsqueda Entre ellos está Barbara Fleisman que hace solo unas horas que ha salido del quirófano Fue maravilloso ver todo ese apoyo como se organizaron todas esas personas poniéndose camisetas de color verde Charlotte es una ciudad grande pero parecía que fuese un pueblecito Teníamos perros de rastreo y perros buscadores de cadáveres y empezamos a recorrer y registrar con ellos la zona De inmediato los perros detectan un olor y conducen a la partida de búsqueda hacia el norte En cuestión de minutos los peligros del norte de Charlotte se materializan Mientras estuvimos allí hubo algún tipo de altercado que acabó en tiroteo y tuvimos que agazaparnos todos detrás de los coches tirados por el suelo Pese a los riesgos evidentes los amigos de Kyle siguen buscando durante la noche Estuve andando por allí sin nada más que mis dos manos, una linterna y una bolsa Queríamos mirar hasta debajo de las piedras, cubrimos todo el terreno que nos fue posible Hicimos por él lo que él habría hecho por nosotros Por la mañana los perros han perdido el rastro y pese a sus esfuerzos el grupo de búsqueda vuelve con las manos vacías Sin embargo hay una buena noticia Bárbara se entera de que al parecer su operación ha sido un éxito Pero con su hijo aún desaparecido es una victoria hueca Bárbara, sé que para usted aquella época debió ser algo inimaginable Primero piensas Ay, Dios, esto es lo peor Y entonces pasa algo que te hace ver lo anterior como Si no fuese nada Sé que mientras estuvo en tratamiento Lo que le amargaba no era el dolor de la quimioterapia Sino lo de Kyle Durante los siguientes 12 meses Bárbara se somete a numerosos tratamientos en su lucha contra el cáncer Y los amigos de Kyle se unen a la policía en otras tres operaciones de búsqueda Pero no encuentran ninguna nueva información Creo que seguimos prácticamente como al principio Sabemos que Kyle seguramente salió de la pizzería Y se fue andando hacia el norte de Charlotte Pero no sabemos qué pasó a continuación Hace ya más de dos años que Kyle Fleishman desapareció en la parte alta de Charlotte Los investigadores tienen un vídeo de seguridad en el que se ve a Kyle saliendo de un bar Pero no tienen una idea concreta de lo que ocurrió a continuación Los Fleishman se aferran a la esperanza de que su hijo aún esté vivo Tienes momentos en los que te vienes abajo Pero te das cuenta de que tienes que seguir adelante Sigues adelante porque... ¿Qué alternativa tienes? ¿Qué alternativa hay? En 2009, los Fleishman optan por dar un nuevo enfoque a la investigación de la desaparición de Kyle Recurren a Kathy Heisty, una medium Cualquiera que pase por todo el trauma y el horror Que ha sufrido esta familia Estará deseando abrir su corazón A cualquier cosa que pueda darle algo de paz Aunque al principio era escéptico Dick Fleishman queda enseguida sorprendido por el trabajo de Kathy Sin que nadie se lo pida y sin saber nada previamente Ella retoma la búsqueda justo en el punto en que los perros rastreadores perdieron la pista Ella jamás había estado en Charlotte Llevó a mi investigador privado al lugar exacto en la calle North Davidson Y afirmó, Kyle está por aquí Kathy dice que la presencia de Kyle es aún abrumadora Cuando ocurre algo traumático O muy fuerte en un sitio Se crea una impresión en la energía que compone ese lugar Igual que cuando un meteoro se estrella contra la tierra y forma un cráter Dice, hay un cartel de Coca-Cola en algún sitio por aquí Y él mira alrededor y dice, no veo ninguno Y ella dice, no, es allí en esa zona Él fue a mirar y vio un viejo cartel oxidado detrás de un árbol Como él había dicho kilómetro y medio antes Sí, dijo, Kyle está cerca de un cartel de Coca-Cola Aquello debió captar totalmente su atención Kathy dice a los Fleishman que ella cree que su hijo debió morir justo en este lugar Y que es más que probable que fuese asesinado No creo que fuese un accidente Creo que los acontecimientos que condujeron hasta lo que le pasó a Kyle Fueron accidentales Pero creo que su muerte fue algo intencionado Si eso es cierto, ¿dónde está entonces el cadáver de Kyle? A lo largo de los años los investigadores reciben docenas de pistas Pero ninguna conduce a nada Cada vez que aparece un cadáver en Charlotte o incluso en los alrededores Todo el mundo se acuerda de Kyle Fleishman ¿Será Kyle Fleishman? Y nunca sé Más de tres años después de que Kyle desapareciera Los Fleishman han llegado a la conclusión de que su hijo fue víctima de un atraco que acabó en asesinato Creo que Kyle se encontró con alguna mala gente Que andaba por ahí de madrugada Y como suele decirse A partir de cierta hora de la noche No pasa nada bueno Tuvo muy mala suerte Desde el primer día He dicho que tomó una muy mala decisión Y le costó la vida Aunque puede que ya sea demasiado tarde para su hijo Los Fleishman esperan que otros aprendan del trágico error de Kyle ¿Qué creen ustedes que pueden aprender los jóvenes de la desaparición de Kyle? Que deben planear cómo acabar la noche y cómo se van a marchar No piensan en ello, no lo piensan con suficiente antelación Y también tienen la impresión de que no les puede pasar nada Eso es ser joven, en fin Los amigos de Kyle se toman muy en serio el consejo de los Fleishman Pero también sueñan con el día en que su mejor amigo vuelva por fin a casa Para mí Kyle es como un hermano Así que siempre me queda la esperanza De que un día aparezca por la puerta O que llame por teléfono Que haya sufrido amnesia o algo así Yo rezo Aún sigo rezando porque la encontremos Cuando se devuelve a un niño desaparecido a su familia Es un gran motivo de celebración Pero el trauma de lo que les ocurrió a esos niños Puede dejarles cicatrices de por vida Sayer Rivasfar puede parecer una mujer de 31 años normal y corriente Tiene un empleo a tiempo completo Un acogedor hogar en Rochester Y un padre que no podría estar más orgulloso de ella Nunca he conocido a alguien tan entregado en todo lo que hace Ella ama la vida y la vive Ella es mi inspiración Pero para darse cuenta de lo especial que es Sayer Hay que conocer su historia La historia de Sayer Rivasfar comienza en 1988 en Pensacola En el estado de Florida Sayer tiene 8 años y es la mayor de 3 hermanos Su hermano Araish es el menor Y su hermana Sarah es la más animada Sarah era una niña echada para adelante No tenía problema en decirte Esto es así y esto es asá Sarah era tu mejor amiga Éramos sueña y carne Desde luego Ella era la femenina Y yo la chicazo Y era mi otra mitad Pero para los hermanos Rivasfar la vida no es fácil Sus padres Patricia y Ahmad Están enzarzados en una amarga lucha por obtener su custodia Y aunque Patricia no está dispuesta a renunciar a ella Ha sido arrestada repetidamente por conducir bajo los efectos del alcohol Y el servicio de protección de menores Ha tenido que acudir a la casa en más de una ocasión Pese a estas repetidas infracciones Y al hecho de que los propios niños han expresado su deseo de vivir con su padre en Rochester Los tribunales de Florida siguen estando a favor de Patricia Sayer, ¿cómo fue tu infancia? Fue una infancia dura Casi no se la puede considerar infancia Nos mandaban con gente a la que no conocíamos O con otros parientes que cuidasen de nosotros Porque ella necesitaba salir por ahí a beber Y nosotros creíamos que así era la vida Los niños se acostumbran a las fiestas constantes y a ver a hombres desconocidos por casa Mi madre tuvo un montón de compañeros masculinos Se convirtió en algo normal para nosotros Y unos eran buenos y otros no A Sayer no le queda más remedio que ser ella quien cuide a sus hermanos Hubo momentos, mientras Sara y tú crecíais En los que pudierais jugar Jugar en la arena, disfrazaros Y hacer lo que hacen dos niñas de 8 y 6 años Claro que lo intentábamos Compartíamos dormitorio Así que teníamos algún ratillo de vez en cuando En que podíamos ser niñas Pero en la noche del 21 de septiembre La infancia de Sayer y Sara queda definitivamente destrozada Todo empieza en torno a las 9 y 20 de la noche Cuando su mamá Patricia sale a por bebidas Encargando a su novio más reciente Milo Jean Hanson Que vigile a los niños Como es habitual, Sayer prepara a sus hermanos para irse a dormir Al día siguiente había colegio Así que Teníamos que estar en la cama a las 8 Y como yo era la mayor Tuve la genial idea De que Sara y yo Nos podíamos preparar Para ir al colegio en la noche antes Así que Nos poníamos la ropa de ir al cole Y dormíamos así Y así estábamos las dos En la cama que compartíamos Con la ropa del cole puesta Cerca de medianoche Patricia vuelve a casa Y se queda dormida Junto a su novio Aproximadamente media hora después Un desconocido entra en la casa Por la puerta trasera Y accede al dormitorio De las niñas Lo siguiente que supe Fue que me sacaban de mi habitación Salimos por la puerta de atrás Y me sentaron en el asiento delantero de un coche El hombre vuelve a por mi hermana Y la pone en el asiento de atrás Yo me doy cuenta De que son como las doce y media O la una de la mañana Y le pregunto a dónde vamos Y él dice A ver a tu madre Pero el hombre no está llevando a Sara y Salle A ver a su madre Más bien todo lo contrario 22 de septiembre a las seis y media de la mañana A 30 kilómetros en el condado de Santa Rosa El sheriff recibe una llamada alarmante La mujer cuenta a la operadora Que ella y su marido Se encontraron a la niña En una carretera de tierra contigua a la autopista Apenas consciente Les dice que se llama Salle Inmediatamente me metieron en la camioneta Y me pusieron un trapo sobre el cuello Para que dejase de sangrar Y me llevaron corriendo a una tienda Que había cerca Carretera arriba En aquel momento yo lo veía todo borroso Y lo último que recuerdo Es a un enfermero de urgencias Viniendo hacia mí Y después de eso Ya no recuerdo nada El ayudante del sheriff Bill McCurdy Se presenta allí Me recibió una pareja Y me llevaron hasta su furgoneta Y en el asiento delantero Estaba Salle Estaba sangrando por el cuello McCurdy mete a Salle En una ambulancia Aunque tiene una herida De 12 centímetros en el cuello Salle es capaz de contar Los terribles detalles De lo que les ha pasado A su hermana y a ella Después de que la secuestrasen Vamos en el coche Hasta un área arbolada Y abro los ojos Y veo que torcemos Para entrar en una carretera De tierra Y entonces El coche se para Allí en el bosque El hombre ata a Salle Y luego viola brutalmente A Salle Sarah lo vio Y empezó a llorar histérica Y a preguntar Que por qué lo hacía Y yo solo pude decirle Que no iba a pasar nada Que ya casi había acabado Pero la pesadilla de Salle No ha hecho más que empezar Salle ¿Y soportaste aquello Durante cuatro o cinco horas? Sí Y me parecieron una eternidad Pero Al cabo de un rato Él me dijo Que empezase a andar Bosque adentro Y él iba detrás Llevando a Sarah Y había como un sendero Despejado Hasta una zona cerca De un árbol Donde me dijo Que me parase Dejó a Sarah A un lado del árbol Mientras yo estaba De pie delante del árbol De cara a él Y me dijo Que rezase En Pensacola, Florida Salle Rivasfar De ocho años Es encontrada Tambaleándose Por un camino de tierra Con el cuello cortado Apenas consciente Salle Es capaz de contar El brutal ataque Que amenaza Con costarle la vida Para empeorar Para empeorar las cosas Su hermana Sarah No aparece por ningún lado La pusieron en la camilla Y la metieron En la parte de atrás De la ambulancia Y yo le dije Encontraré a tu hermana Pero antes de ir En busca de Sarah El ayudante Makurdi pregunta Salle Si sabe Cómo se llama El hombre Que las ha atacado Le pregunté ¿Quién os lo ha hecho? Y ella me miró Y dijo Rey Ha sido Rey Luego No recuerdo nada Hasta que ya estaba En el hospital En una sala muy grande Donde Un montón de gente Me cortaba Toda la ropa Para quitármela Y Meterla en bolsas Mientras Salle Entra urgentemente Al quirófano El ayudante Del sheriff Bill Makurdi Llega al tramo De carretera Donde la niña Le ha dicho Que tuvo lugar El ataque Tiene la esperanza De encontrar a Sarah La hermana de Salle En torno a las 7 de la mañana Makurdi encuentra Un sendero Que se adentra En el bosque Saqué mi botiquín De primeros auxilios Del maletero Y luego vine Corriendo por el sendero El sendero Lleva a Makurdi Hasta un pequeño Claro Donde descubre Algo que le hiela La sangre Vi a Sarah En el suelo Llevaba un jersey Como un jersey De punto Y parecía Que tenía Las manos Atadas a la espalda Y le habían Cortado el cuello Sarah Rivasfar Está muerta Con el descubrimiento De su cadáver Los detectives Cambian de objetivo Ahora su prioridad Es encontrar Al misterioso rey Al que Salle Ha identificado Como su agresor La policía También intenta Comprender Cómo es posible Que Sarah y Salle Fuesen raptadas Tan fácilmente De su casa Aunque estaban En el momento En el momento del crimen Patricia y su novio Milo Jean Hanson Ni se dieron cuenta De que las niñas Habían desaparecido Había un gran ventilador Encendido Y era lo suficientemente Y era lo suficientemente ruidoso Como para tapar O enmascarar El ruido De alguien Entrando en la casa Y llevándose A las niñas La policía También pregunta Patricia Sobre el hombre Que Salle Ha identificado Como el agresor Patricia reconoce Haber mantenido Una relación Con un maquinista Llamado Ray White Ese mismo año ¿Quién era Ray White Y cómo entró Ese hombre En tu vida? Era otro novio De mi madre Y Era el peor De todos Y la situación Con él Empezó a dar Mucho miedo ¿Ray White Abusó de ti? Me acosó En su casa Una vez Que salimos A una fiesta De cumpleaños Era el cumpleaños De su propio hijo Me dijo Que era Un pacto Que no debía Contarle a nadie Lo que me había hecho O si no Mataría A mi familia Y esa amenaza Fue definitiva Porque mi familia Lo es todo Para mí A 1900 kilómetros De allí En Rochester En el estado De Nueva York La pesadilla No ha hecho más Que empezar Para Ahmad El padre de Salle A eso De las 8 de la tarde Los oficiales Del sheriff De Santa Rosa Le comunican Que Salle Está en el hospital Y que Sara Ha sido asesinada A la mañana Siguiente Ahmad Con el corazón Roto Vuela a Florida Para identificar El cuerpo De Sara Sentí como Si estuviese Sumergido En hielo Me costaba Hasta respirar No podía Tenerme En pie Ni andar Y me Y me Tuvieron Que sacar Arrastras De la morgue Ahmad Identifica El cuerpo Como el De Sara Y la policía Puede ya Acusar A Ray White De violación Pero antes De poder Presentar Cargos De asesinato Necesitan Hablar De nuevo Con Salle Unas horas Después De ser Sometida A cirugía Salle Recobra La conciencia Y cuenta A los detectives Los horripilantes Detalles De lo ocurrido Después De que Ray White La violase Me dijo Que reclase Y empezó A cortarme El cuello Temiendo Por su vida Salle Se tira Al suelo Y se hace La muerta Mientras Ray White Vuelve El cuchillo Contra su Hermana Oí a Sara Gritando Y llorando Y sentí Que daba Patazas En el suelo Y unos minutos Después Sara Dejó De gritar Y llorar Salle Escucha Los pasos De Ray Alejándose Hasta que Ya no se oyen Entonces Me levanté Y fui a ver A mi hermana Y la llamé Por su nombre Una y otra vez Pero por su aspecto Yo sabía Que no iba A contestarme Unos minutos Después De escuchar El relato De Salle Los oficiales De policía Se presentan En casa De Ray White Momentos Momentos después Ray White Se entrega los ayudantes del sheriff le llevan arrestado y le acusan de secuestro, violación y asesinato ¿Quién te contó que Ray White estaba ya entre rejas? ¿Recuerdas que alguien te lo dijera? Para serte sincera, no Sí recuerdo lo mal que lo pasé en la habitación del hospital con pesadillas en las que Ray White entraba por la ventana En junio de 1989 se le concede finalmente a Ahmad Rivasfar la custodia completa de sus hijos La madre de Sayy solo tendrá algún derecho limitado de visita pero el juicio que podría llevar al asesino de Sar ante la justicia acaba de empezar El 12 de octubre de 1988 Sayy que ya tiene 9 años sube al estrado y relata hasta el último detalle de lo ocurrido en la noche de su secuestro Sabía que tenía que testificar Esto era por Sara y yo quería que ella supiera que yo lo había hecho bien por las dos Tuvo que ponerse en pie en el estrado de los testigos mirar y señalar para la defensa a la persona que le había cortado el cuello y que había asesinado a su hermana delante de ella Era imposible no quedarte impresionado por su fuerza y su resolución El jurado declara a Ray White culpable de secuestro, violación, intento de asesinato de Sayy y asesinato en primer grado de Sara Fue condenado a la pena de muerte Cuando supiste que Ray White había sido condenado a pena de muerte ¿Cómo te sentiste? No podía estar más contenta Le iban a quitar la vida igual que él se la había quitado a Sara La pena es que su muerte no fuese tan horrible como la de ella En 2004, 16 años después de su fiebre violadora y asesina Ray White muere estando en prisión Y Sayy Rivasfar cumple su primer año como patrullera del estado de Nueva York Yo quería poder limpiar las calles de monstruos Poder esposarlos y apartarlos para que no pudieran hacer daño a los niños Y aunque ya sea demasiado tarde para su hermana Sayy seguirá luchando por los niños allí donde haga falta Sé que Sara está mirándome desde arriba y protegiéndome Es mi ángel de la guarda Con los años Sayy ha ayudado a un incontable número de víctimas en momentos de crisis y ha puesto a los responsables en prisión donde deben estar Pero Sayy no puede hacer eso ella sola Colaboremos todos para atraer a los desaparecidos a casa y para llevar a los criminales ante la justicia porque por ahí hay alguien que sabe algo ¿Qué creen que pueden aprender los jóvenes de la desaparición de Kyle? Que deben comunicarse entre ellos y no dejar a nadie solo sin saber cómo va a volver a casa En nuestro caso Si Kyle se hubiera preparado antes diciendo a sus amigos Chicos, que me quedo le habrían preguntado si tenía para un taxi Da igual que seas chico o chica Nadie debería ir andando solo por la calle A Kyle le habría hecho feliz pensar que sus errores podían enseñarle algo a la gente Solic pois ... No 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 Pero No 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 Gracias.